Se llevan las olas Mi botella, mi botella Se llevan las olas Mi botella, mi botella Navegan cerca de sueños que perdí Y hoy flotan Se llevan las hojas El otoño, mi otoño Se llevan las hojas El otoño, mi otoño Casi miro Todo el tiempo que pasó Y lo que he vivido Casi miro, casi miro Casi miro, casi miro Pero no Casi miro, casi miro Casi miro, casi miro Pero no Casi miro, casi miro Se llevan las olas Esta noche Esta noche Se llevan las olas Esta noche Esta noche Esta noche Casi miro, casi miro Casi miro, casi miro Casi miro, casi miro Pero no Casi miro, casi miro Casi miro, casi miro Pero no Casi miro Casi miro Casi miro Casi miro Casi miro Pero no ¡Gracias! ¡Gracias!